Un hombre muy ofendido en la iglesia se paró Pidiéndole a Dios del cielo que a su rival lo encontrara Para que no sucediera una tragedia anunciada En la presa de los zorros cuando Teresa lavaba Cobarde la vio sin permitirle hacer nada Teresa corrió y se lo dijo a su marido que amaba Al otro día muy temprano en su caballo en sillón Fue en busca de aquel cobarde que en el campo se internó Y debajo de aquel árbol fue donde el oso reprendió Al llegarle de sorpresa le pidió su explicación Su rival muy burlesco en la cara lo escupió Y le decía jugando a tu mujer quiero yo Le amarró la soja al cuello y su caballo lo arrastró Solo pensaba en su esposa y del árbol lo colgó Y hasta no verlo bien muerto del lugar se retiró Solamente un testigo de la muerte del ahorcado Fue aquel árbol tan frondoso de donde él fue colgado Solo por no respetar el matrimonio sagrado Solo por no respetar el amor ¡Suscríbete al canal! Gracias.